El segundo bloque de redacción abierta, les decíamos, vamos a profundizar en este proyecto que ha tomado Estado Público y ha generado un debate muy caliente en la sociedad y en la legislatura única, Meralde Córdoba, hablamos de la regulación de las apuestas online. Está uno de los autores, el principal autor de este proyecto y quien lleva la bandera por lo menos para presentarlo y llevarlo a debate en la última sesión del año. Orlando Ardu, legislador de Juntos por el Cambio. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Primera pregunta, Ardu, porque el proyecto ha generado mucha resistencia, ha generado mucho debate y mucha oposición. Bueno, usted insiste todavía en la presentación de este proyecto. A mí me parece que ha habido alguna confusión muy importante. No solo empezó por mi partido, de la cual apenas tomó Estado Parlamentario este proyecto, del cual nosotros venimos trabajándolo hace más de un año, porque es un proyecto que lo presentó en su momento en el 2018 y se aprobó en el 2018 en Provincia de Buenos Aires con el gobierno de María Eugenia Vidal. Lo acaba de regularizar y de reglamentar, perdón, el gobernador de Axel Kicillof. Empezó ya a funcionar esta ley casi después de 3 años, el 9 de diciembre, en Provincia de Buenos Aires. Lo mismo pasó en Cava, pero en Cava se aprobó en el 2019, también comenzó a funcionar en el 9 de diciembre. Y así sucesivamente en las provincias realmente más importantes y en las provincias que pertenecen también a Juntos por el Cambio, entre ellas Mendoza, entre ellas Corrientes, también Jujuy, Jujuy Corrientes con decretos de los gobernadores. Bueno, pero indudable que el derrotero que está siguiendo en Córdoba es otro. Claro, lo que pasa es que, claro, entonces cuando uno piensa en eso y automáticamente ve un rechazo primero de mi partido sin haberme ni llamado ni tener algún tipo de explicaciones por parte no sólo de mi bloque o de los que presentamos el proyecto, sino también de algún tipo, llamémosle, de apertura del partido. No lo hubo. Y después trataron de ir sumándose algunas voces, más que todo bastante detractoras del mismo radicalismo y terminando con Juntos por el Cambio, llamémosle todo al frente. Pero la verdad es que sin ningún tipo de fundamentación. Yo presenté... Perdón que interrumpa ahí porque a mí me llama muchísimo la atención los calificativos. Yo hacía mucho tiempo que no escuchaba esto. Juez habló de negociados y Dante Rossi habló de que no queremos una ley bodega. La ley bodega para que la gente lo tenga en cuenta, el senador Jorge Bodega en el 2000 que cobró una coima de 400 mil pesos. O sea, estamos hablando de acusaciones graves. Sí, a ver, la verdad que eso, si hay algún tipo de esa acusación, yo preferiría que en serio vaya a la justicia. Pero primero que no es una ley de la cual hoy te diría que mañana ya se empieza a reglamentar y mañana empieza la provincia a tener algún tipo de recaudación o llamar a distintos concesionarios mañana mismo. No, esta ley seguramente, esta es la primera ley, en Provincia de Buenos Aires hubo tres leyes. Entonces nosotros seguramente vamos a tener esta primera ley, hay que trabajar en una reglamentación, no es fácil trabajar en una reglamentación de juego online, son muchas las páginas clandestinas, son muchas las mafias que están detrás de todo esto. Yo he recibido más que operaciones de mi partido, la verdad es que cuando uno toca este tipo de mafias y de problemas que son... ¿Presiones de jugadores del sector? No, 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 más que todo llamados telefónicos, bueno, son cosas normales que pueden llegar a pasar... ¿Pero que son amenazas? ¿A quién se los atribuye? ¿Habla de amenazas usted? Sí, amenazas por supuesto, sí, claro que he recibido amenazas, y ha recibido amenazas también la legisladora Paleo, pero, a ver, estamos enfrentando algo de los cuales me parece que los, ni mis correligionarios, ni los que conformamos el espacio de Juntos por el Cambio, tienen ni idea de lo que pasa. O sea, hay un tema que es muy complicado, que es el juego online clandestino, que existe hace bastante, y hay más de 400 páginas en la provincia de Córdoba, y que todavía nosotros, con eso, hay anonimato, hay juegan menores, hay una falta, una mafia detrás de eso con estafas, en vez... Lo único que se quiere hacer acá, que no se pueden equivocar, tampoco 14 o 16 provincias equivocarse, y nosotros estar en contra del juego, acá no es el juego por el juego mismo, me parece que hay una equivocación, disculpame, hay una equivocación que no es clara, acá no estamos regulando el juego para incentivar el juego, no hay ninguna posibilidad, o sea, yo no voy a hacer una ley para incentivar el juego online, de ninguna manera, al contrario, hay que combatir el juego online clandestino, de la única forma que se puede combatir un juego clandestino, es a través de una ley y del Estado. Si no estamos de acuerdo con eso, que me refuten eso, que veamos de qué forma poderlos combatirlo, yo lo escuché al legislador Rossi diciendo, la verdad que yo tengo, el legislador Ardu tiene razón, hay que combatir, pero marcha preso, no es así. O sea, no se puede pedirle a las personas, decir, hay detrás de esto, ¿qué puede haber detrás de esto? No sabemos quiénes son los concesionarios, yo no tengo el teléfono de nadie, ni hablo con nadie, yo con sí viajé, estuve en Mendoza, hablé con los legisladores nuestros de radicales, viajé a Capital Federal, estuve con el presidente de Lotería de Cava, para ver cómo empezaron a funcionar a partir del 9 de diciembre, esas son las cosas que tenemos que ver, no salir a refutar por refutar mismo. Bueno, pero echamos la atención a los que sean hasta de su mismo partido. Pero por supuesto que lo hacen, por eso me parece que hay un... A ver, acá cuando alguien te pide, y por eso a lo mejor en su momento he tenido algún tipo de exacerbación con algunos legisladores y con algunos dirigentes de mi partido, porque la verdad es que pedirme que yo levante una ley, cuando... Si vos pedís, primero que es totalmente antidemocrático, una ley que ya tiene un Estado parlamentario, si vos no estás de acuerdo con la ley, o si no te gusta la ley, o no te parece bien la ley, listo, votala en contra, debatila, da los fundamentos por los cuales no estás en contra, pero no pedir levantar la ley, levantar la ley es totalmente antidemocrático. Entonces, yo pregunto, si alguien... Acá hay una ley por la cual se va a hacer a que no en el futuro, porque estoy hablando que esto puede, insisto, de acá un año, año y medio, como lo fue en todas las provincias, todavía Mendoza lo votó en el 2020, no tiene nada, no ha llamado ni a licitación, o sea, siguen las páginas, estas truchas. Entonces, nosotros vamos a hacer lo mismo, vamos a pasar por lo menos un año, un año y medio, hasta poder reglamentar esto. Entonces, o haya algún indicio, o haya algún interés, o político, o económico, que esta ley nos haya. Y lo digo totalmente claro. Hay un tema importante. Y yo no tengo ningún problema en decir que es una ley de la cual yo no puedo tener ningún, llamémosle, apoyo económico en esto, porque es una ley de la cual no hay ningún jugador o alguien que le interese que esta ley salga. Lo único que le interesa es para que el gobierno tenga una ley de la cual el Estado, tenga una ley de la cual puede seguir persiguiendo o perseguir más fuerte a las páginas clandestinas, o son los que tienen algún interés económico en estas páginas clandestinas. Alguien debe tener algún interés económico. La foto que se va a ver el miércoles cuando se vote, va a ser, hacemos por Córdoba votando a favor masivamente, salvo cuatro o cinco legisladores que ya han dicho que no, y el resto de su partido en contra. Primero, yo presente... Lo cual es raro. Yo presente, yo presente, y presentamos cinco legisladores, invitamos a los de mi bloque, que somos nueve en total. A lo mejor ahí sí cometí un error, porque yo hacía un año ya que venía trabajando esto, y yo lo comenté a mi bloque, que es sobre la hora de presentar el proyecto y que tome Estado parlamentario, ahí yo ya le pedí disculpas a mi bloque, que la verdad que lo tendría que haber interesado más en el tema anteriormente. Estos cinco que hemos presentado, lo venimos viendo, hemos viajado, sabemos, hemos charlado con los distintos legisladores de las distintas provincias, por eso me extraña de que son provincias y esta ley nace en Juntos por el Cambio. Es una ley de Juntos por el Cambio. O sea, no me parece el exabrupto de juez, de decir cualquier barbaridad... ¿Del negociado? Por supuesto, ¿qué tipo de negociado puede haber? Entonces el negociado lo tiene María Vidal, lo tiene Larreta, el negociado lo tiene Cornejo en su momento en la provincia de Mendoza, lo tiene Valdés, lo tiene Morales. Son todos negociados, 16 provincias que están negociadas, que tienen algo de... A ver, en esto hay que tener un poco de racionalidad, por eso me extraña de Luis Juez. ¿Usted acusa a los otros de tener algún interés en defender o esa...? Yo lo sé. ¿Usted dice que tiene algún interés en defender las páginas clandestinas? De eso mismo lo acusan a usted, de tener algún interés. Sí, a ver, yo la verdad es que no puedo entender qué tipo de interés puedo tener yo en legalizar algo, o en regularizar unas páginas que hoy son clandestinas. ¿Interés en qué puedo tener? Ninguno. Al contrario, tengo el interés de que esto se mejore, de que restringamos el juego, de que haya un registro de jugadores, de que se logueen, de lo que está pasando hoy en todas las otras provincias. Entonces, cuando vos tenés un juego que hoy es clandestino, insisto, juegan menores, ahora le estás diciendo, no, mira, te vas a loguear, los que tienen algún tipo de asistencia social, ya sea plan, ya sea plan, llamémosle a nivel nacional, provincial o municipal, y que aparezca en el RENAPER, porque en esto actúa el RENAPER, que es el Registro Nacional de las Personas. Esto es lo que está pasando en el mundo, esto es lo que está pasando en las distintas... A ver, Colombia tiene lo mismo, tiene ya 2 millones de jugadores registrados en el 2018, la calle Pau acaba de pedirle al Senado que haga esto, de que trate. Y la última te digo, en vez de Luis Juez hacer lo que está haciendo, ir en contra de todo, porque si no le tendría en serio, le tendría que ir a decir a María Vidal, che, vos qué tenés detrás de esto, qué tenés vos, qué tenés... O sea, la gran juez, el gran paladín de la verdad, no es así. Entonces, tratemos de ver cómo son las cosas, y no vayamos en contra por estar en contra, nada más. Acá no es el juego distinto, es el juego presencial, son dos cosas distintas. Yo, ¿cómo voy a estar en contra? Más vale que estoy en contra del juego, por supuesto que estoy en contra del juego. Pero ahora, veamos la posibilidad de que todos tengamos razón y que sepamos de que tenemos que combatir el juego online clandestino. Además de los dirigentes de su partido, se expresó muy fuerte también la Iglesia. Dijo que es una ley que se aprovecha de los sectores más vulnerables. ¿Usted cómo ve esa postura? La verdad es que esta ley no tiene absolutamente nada que ver con los pobres. A ver, los pobres están jugando ahora. El pobre juega ahora. Porque la página clandestina no le pide si es planero, si es pobre, si tiene... No le pide nada. Jugá, dame la plata, tiene cajeros que los van buscando. Es terrible lo que está pasando. Hoy tuve una discusión también con la ciudad de Río Cuarto. Hay una cantidad de páginas en Río Cuarto. ¿Por qué no las dicen? Entonces, y en esas páginas están jugando y juegan menores. Porque no solo en esto se juegan nada más que al póker o al... No, juegan a todo. Entonces, como juegan a todo, alguien tiene que normalizarlo a esto. Esa es la posición. Yo no tengo ningún interés en ninguna empresa. No los conozco a Angelici, no conozco a Cristóbal López, no conozco a Codere, no sé nada. Ni los conozco, ni tengo el teléfono. No puede negar, Ardu, que hay jugadores fuertes atrás de esto. ¿Atrás de qué? Atrás del juego, digamos. Sí, por supuesto, pero atrás del juego, ¿cuál? De todo tipo de juegos. En todas las provincias, sabémosle así. No, como decía usted recién que no había jugadores fuertes. Pero por supuesto que hay... Yo no discuto que seguramente cuando nosotros vayan... Hagamos una corrección. Usted dijo recién planeros, digamos. Son personas que reciben planes sociales. Sí, por supuesto. Es muy despenso, decirlo de esa manera, ¿no? No, disculpe, Emé. No, no, pero yo por el tema de que sea realmente... De que hay que atacar a esa gente que no juegue. ¿Me entiende? Porque esa gente hoy está jugando. Hay 19 millones de jugadores online en el país. El 42% juegan online. Entonces, tenemos que tratar de parar esto de alguna forma. Entonces, yo creo que si usted me dice... Hay jugadores... Y sí, no sé quiénes habrán ganado, son 7 licenciatales en Provincia de Buenos Aires. La verdad que no tengo idea ni quiénes se presentaron ni quiénes ganaron las licencias ahí. Lo mismo, creo que hay 14 en la Ciudad de Buenos Aires, de las cuales, veamos... Creo que hay 4 funcionando, 5 funcionando. Nosotros hemos propuesto en la Provincia de Córdoba 5. Las podemos duplicar a 10, si es una propuesta que he hecho yo, porque he visto, como todos dicen, no, acá hay algo detrás, va a haber... es un negocio para 5 empresas. Bueno, en vez de 5 pongamos 10 empresas. ¿Quieren 20? 20 empresas. A ver, acá, ¿cuál es el problema? ¿Cómo afecta la consolidación de Juntos por el Cambio? Digo, ¿hay vueltas atrás tras las críticas tan duras que le propinaron dirigentes de su propio partido? Como recién dijo juez Dante Rossi, digo, ¿hay vuelta atrás? ¿Se puede retomar el diálogo? ¿O ante ese nivel de críticas puede hacer más complejo...? Yo creo que las primeras explicaciones las tienen que dar en Provincia de Buenos Aires, en Cava, en los dirigentes nacionales, que son las que tienen este tipo de ley. ¿Y por qué en Córdoba están en contra? A ver, la coalición cívica. Es como los teros la coalición cívica. Ponen los huevos en Buenos Aires, donde en Buenos Aires votaron, no solo en Provincia de Buenos Aires, sino la votaron en Cava, a la ley, y acá en Córdoba la votan en contra. Son como los teros, ponen los huevos en Buenos Aires y acá gritan. No es así. Entonces, tengamos un poquito de coherencia. Yo no puedo ir a decirle, che, esto es un negocio espurio, y que María Vidal también tiene un negocio espurio, la reta espurio, son todos espurios, son todos negocios espurios. A ver, bajemos un poco los decibeles. Es que yo creo que... Le damos un poco de razón en esto. Racionalidad estoy pidiendo. El punto de discusión me parece que es otro. A mí me parece que... Es netamente político, mi amigo. Bueno, pero... Es netamente político. Y esto comienza políticamente. Bueno, ahí vamos a eso, Ardu, pero integrantes de su propio bloque, de su propia coalición, dicen que usted es funcional el gobierno, que el gobierno, nadie del gobierno se anima a presentar este proyecto para no tener, por ejemplo, problemas con la Iglesia Católica y que lo presente a usted. Ese me parece que es el punto de discusión. Y me gustaría que profundice por qué es político. Yo como miembro de Juntos por el Cambio presenté este proyecto y es un proyecto de Juntos por el Cambio. Eso para que le quede bien claro al juez. Este es un proyecto de Juntos por el Cambio. Le guste o no le guste. Esto no es un proyecto de hacemos por coro. Es un proyecto de Juntos por el Cambio. Yo presenté el proyecto, tomó Estado parlamentario, le pedía Juntos por el Cambio de que en las distintas comisiones se empiece a debatir y demos el debate, no solo en las comisiones, sino también demos el debate. Ahora, el autor del proyecto soy yo y soy Juntos por el Cambio. Ese es el primer tema. Con respecto a lo que vos decís, el tema político... Funcional el gobierno. Que sea funcional el gobierno. No, yo por qué voy a ser funcional. ¿Sabes lo que hubiera pasado si yo no presento este proyecto? El riesgo que corremos es que el gobierno de la provincia, en vez de sacar una ley, lo haga por decreto. Y si lo dé al actual concesionario, a un solo concesionario. No a 10 o a 20 como podemos dar ahora. Porque perfectamente bien el gobernador puede sacar un decreto y decir que el juego online lo va a regular el actual concesionario. Entonces hay algunos que les puede haber interesado eso, y seguro. Hasta ahora Hacemos por Córdoba la sacó barata. ¿Por qué barata? Digo, en esta discusión... No pagó costos políticos. Y si todavía... Es que no tomó Estado parlamentario, lo estamos discutiendo en la comisión. Y ahora en la comisión vamos a ver mañana todos los aportes que hacemos por Córdoba y que hacemos nosotros. Y si Hacemos por Córdoba lo acompaña o no. Es una decisión. Por supuesto que le voy a pedir que lo acompañe, porque me parece que es bueno para la provincia. No corre riesgo el tratamiento el miércoles. Sí, a ver, corre riesgo. Lo que no corre riesgo es que yo lo baje. De ninguna manera. Mañana se trata en comisión nuevamente. Se hacen los aportes que tengamos que hacer. Yo he hecho varios aportes. En bajar los años, en vez de 20 que sean 15. Pedir que en vez de que sean 5 licenciatarias, que lleguemos a 10. Y si hace falta poner el doble 20, las pongamos. A ver, esto se empieza a regular el tema de las asistencias sociales. Y que sean las tarjetas para que no tenga ningún tipo de... La localización de las personas. Sale, escúcheme, sale del anonimato. Un jugador hoy, no sabe ni con quién juega, es menor. Eso es como que, pareciera que son dos temas distintos. Es como que a la gente, a los de Juntos por el Cambio, a juez, a todos los dirigentes, no les interesa eso. O sea, se está jugando en forma clandestina. Se está apostando de esta forma. A ver, ¿cómo la combatimos? ¿Cuál es tu problema? Ah, no, no sé, qué sé yo. Pero estoy en contra de lo que dice Ardu. No, no es así, querido. Ardu, muchísimas gracias por haber estado en Redacción Abierta. Bueno, muchas gracias a usted. Da para mucho pase, obviamente, el bloque. Esto va a ser tratado en comisión mañana, va a ser debatido en el recinto el próximo miércoles y veremos si sale la ley de regulación de las apuestas online. Pero ocupa y mucho en Córdoba el avance de los contagios, la gran cantidad de gente testeándose. Bueno, de eso hablamos en el próximo bloque. Ya venimos.